Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sinfrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar